Hola a todos, bienvenidos a la iglesia en línea. Bienvenidos a la tercera semana de la cuarentena. Espero que hoy día, a medida que entro a sus hogares, por medio de sus dispositivos móviles, donde sea que se encuentren, esperamos que estén bien. Estuvimos orando por ustedes como iglesia. Estamos agradecidos por el poder de la tecnología. Tanto como iglesia como sociedad estamos practicando el distanciamiento social. Déjenme recordarles que aunque estemos practicando el distanciamiento social, no estamos practicando el distanciamiento espiritual. Hoy estamos reunidos en Bukasa. Es un espacio donde se reúne nuestro grupo universitario y hemos estado tomando muchísimas medidas de precaución para traerles esa transmisión. Hay ocho de nosotros con guantes y demás, todos a dos metros de distancia, tratando de aplicar lo que estuvimos aprendiendo acerca del coronavirus a medida que les traemos esta transmisión. Quiero darles la bienvenida a todos los amigos y familiares de VU, los que nos sintonizan por YouTube y también por el podcast. Vamos, sé que están en sus casas, pero hagan un poco de ruido, amigos. Denos un poco de amor, aplaudan. Incluso tú que estás sentado en el sillón, aplaude, responde. Estoy tan agradecido por esta familia extendida, no solo porque es nuestra reunión de VU, sino porque tenemos a tantos otros que son impactados por nuestro ministerio. Gracias por vuestro apoyo. Hoy continuamos con nuestra colección de charlas que comenzamos unas semanas atrás, titulada Al infierno de ida y vuelta. Lo sé, el título lo determinamos antes del coronavirus, pero creo que es un título muy apropiado. De hecho, estamos estudiando los días que Jesús vivió antes de ir a la cruz. Así es, antes de derrotar, a la muerte, al diablo y a la tumba. Queremos examinar dónde anduvo Jesús el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta llegar a su mayor desafío. Así es, la cruz. Creo que a medida que estudiamos su vida y lo que fue su tiempo más desafiante, que tú y yo encontraremos esperanza, encontraremos principios de cómo podemos vivir en tiempos difíciles también. Estoy agradecido por un Dios soberano que creo predeterminó esta colección de charlas mucho antes de que supiéramos que estaríamos en medio de esta epidemia. La semana pasada me encantó el mensaje de Don Cherie. Si les gustó el mensaje, ¿por qué no dejan un emoji de amor en el chat en el que se encuentren? Si están en YouTube o en Facebook, pongan el emoji de amor para el mensaje de Don Cherie. ¿Cómo han cambiado las cosas? Qué gran sermón de cómo Jesús limpió el templo. Eso fue el lunes. El martes, Jesús maldice a la higuera y se trata de la incredulidad y de tener poca fe. El miércoles hubo silencio. No sabemos qué hizo, pero quiero centrarme en el día jueves. El jueves fue cuando tuvieron la cena de Pascua, cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos y por último cuando fue al jardín de Getsemaní. Quiero enfocarme en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 30. Si tienes una Biblia, ábrela. Si tienes un celular, ve a la aplicación de YouVersion y sígueme. Mateo 26. Lo bueno con todo esto es que con cada sermón les traemos y creando las discusiones para grupos pequeños. Me encantaría que visiten el enlace de la discusión y después de este mensaje, ¿por qué no discuten con sus familiares y sus amigos, incluso por Zoom o FaceTime, de tal manera que puedan revisitar la guía y aplicar juntos la prédica que les traigo hoy día? Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Dio gracias. Todos den gracias. Digan eso. Luego, muy bien, les puedo oír, amigos. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Me encanta este pasaje y estoy tan contento que me tocara este pasaje para predicarles a ustedes el día de hoy. Quiero hablarles del tema del efecto de la gratitud. Así es, el efecto de la gratitud. Cuando comencé a predicar, lo hacía en lugares pequeños. Así que la idea ahora mismo de hacerlo en un lugar vacío me transporta a mis raíces, me lleva a los grandes días de antaño. Solía predicar en mi cuarto completamente solo. Y estoy sumamente agradecido que cada fin de semana tenemos una iglesia llena de miles de personas que llaman VU su iglesia de hogar, que cuando predico no predico a una sala vacía. Pero quiero recordarles que esto no es nada nuevo para mí. Voy a predicar lo que siento, porque prediqué de esto hace mucho tiempo y todavía arde dentro de mí. No me voy a quedar sentado en esta silla, sino que voy a hacer de cuenta que ustedes están aquí conmigo en persona porque esta palabra está ardiendo dentro de mí. Se llama el efecto de la gratitud. Que alguien allí en su casa diga el efecto de la gratitud. Vamos, escríbanlo en los chats, amigos. Moderadores, comiencen a escribir el efecto de la gratitud. El efecto de la gratitud. No sé si pudiera traerles otra predica más práctica que esta para los tiempos que estamos viviendo, amigos. Unos años atrás estaba en una reunión familiar en Hawái. No sé tal vez dónde se reúnan ustedes, pero sé que puede ser desafiante las reuniones familiares. Pero si se van a reunir con la familia extendida, deberían de hacerlo en Hawái. Fue uno de nuestros mejores momentos. Recuerdo que para este viaje había comprado unos lentes de sol nuevos. Cuando llegué a la reunión familiar, tengo como 14 primos. Todos obviamente tienen hijos ahora. Éramos como un grupo de 30 o 40 personas en total, todos en Hawái. Era un lío de gente, todos disfrutando. Recuerdo que al segundo día fui a andar en paddleboard con mi esposa. Creo que así se llama, ¿no? Es una tabla de surf con un remo. Se llama así Oliver. Le estoy mirando aquí a Oliver que está detrás de cámaras. Así es. Estaba en el paddleboard, tenía los lentes de sol y tenía este pequeño primo, como un primo segundo, que se llamaba, o él me llamaba a mí, Tío Richie. Tenía como 12 años y se llama Jackson. Y Jackson era muy gracioso porque no se separaba de mí durante todo el viaje. Todo el tiempo me decía, Tío Richie, Tío Richie, Tío Richie. Y les soy sincero, la verdad que creo que estaba un poco fastidioso. Era muy chiquitito. No quiero usar esa palabra, fastidioso en la familia, ¿no? Pero siempre era como mi sombra. Tío Richie, Tío Richie, Tío Richie. Y yo no le prestaba mucha atención. Pero al segundo día, mientras estaba allí en Hawái y estaba en ese paddleboard con mi esposa y tenía mis lentes nuevos, vino una ola. Y la ola simplemente me tumbó de la tabla. Cuando me tumbó de la tabla, me caí al agua y obviamente pueden creer que se cayeron mis lentes de sol a la parte más profunda del arrecife. ¿Saben qué? Buceé por unos minutos tratando de encontrarlos. Pasé como 20 minutos, pero no pude encontrar estos lentes que eran muy caros. No lo pude hacer, así que me di por vencido. En fin, me volví a la playa. ¿Pueden creer que mi pequeño primo segundo vino aquí, Jackson, en la playa? Tío Richie, Tío Richie, ¿estás bien? Le dije, amigo, no te preocupes, ¿sabes? Acabo de perder mis lentes de sol en el agua. Me dijo, ¿sabes qué? Yo los voy a encontrar para ti. Le dije, sí, sí, seguro. Me encanta tu ambición, me encanta tu pasión, pero es casi imposible. Fue como hace más de 20 minutos y están en la parte profunda del arrecife. No los vas a poder encontrar. Pero él simplemente se puso la máscara, se puso el tubo de snorkel y este muchachito fue allí de nuevo al mar donde sucedió el incidente. Y por una hora, él estaba allí buceando. Yo estaba en la arena, tranquilo, completamente ignorándolo. Después de una hora en su travesía, o tal vez su expedición, oí que salió del agua y él estaba tan, tan gozoso. Me dijo, Tío Richie, Tío Richie, creo que los encontré. Le dije, no, no, es imposible. No, y tenía los lentes y dice, los encontré, los encontré. Le dije, ¿qué dicen en el costado? Él trata del error, dice, dice, hecho en Italia. Le dije, no, 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 pero ¿qué dice del otro lado? En la parte de afuera. Dice, Tom Ford. Y yo dije, sí, hay un dios en el universo. Jackson vino, salió del agua, lo puse por mis hombros. Ustedes no se creerían que tal vez habría ganado una maratón porque estaba celebrando yo con él. Y digamos que por los siguientes siete días yo pasé muchísimo más tiempo con este muchachito. Yo me convertí en el fanático número uno de él. Pienso en esta historia y me hace reír porque creo que es el poder de la gratitud. Creo que muchas veces en la vida lo que sucede es de que nosotros no entendemos que la gratitud produce cosas en nuestra vida. Jackson, antes de que hiciera algo por mí, por lo que yo estuviese agradecido, era como alguien que me fastidiaba, alguien que me estaba molestando. Pero el momento en el que él hizo algo por mí y yo pude expresarle mi gratitud, toda nuestra relación y en la dinámica cambió. Observen esto, creo que lo escribas. Tu gratitud por espacio en blanco produce el amor que muestras por espacio en blanco. Como verán, el momento en el que yo tuve gratitud por Jackson fue el momento donde yo pude expresarle amor a Jackson. La inmadurez de mi parte es que hizo falta que él hiciese algo por mí. La madurez en el Señor es que no esperamos a que alguien haga algo bueno por nosotros, sino que vemos lo bueno en esa persona, en esa cosa, en esa situación, en esa circunstancia. Antes de que alguien haga algo por nosotros, vamos a encontrar lo bueno primeramente. La gratitud por tu familia produce el amor que le muestras a tu familia. La gratitud por tu cónyuge produce el amor que le muestras a tu cónyuge. La gratitud por tu iglesia produce el amor que le muestras a tu iglesia. La gratitud por tu grupo pequeño produce el amor que le muestras a tu grupo pequeño o crew. La lista sigue y sigue, amigos. Y lo que quiero que capten el día de hoy es que cuando la gratitud no se experimenta, el amor no se expresa. Es así de simple. Si no experimentas la gratitud, no expresas el amor. Y creo que como creyentes debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para experimentar la gratitud. No solo en los triunfos, no solo en los tiempos buenos, incluso en los momentos insignificantes o comunes como los de ahora mismo. No es el trabajo de la vida convertirte en una persona agradecida. Es tu trabajo permanecer agradecido. Y cuando te vuelves agradecido, comienzas a expresar el amor. Se llama el efecto de la gratitud. Me encanta el pasaje de las Escrituras en el que estamos hoy día. Mateo 26. Estamos rumbo a la cruz y estamos en el día jueves. Y el jueves, lo que descubrimos en la línea de tiempo de la vida de Jesús es que Jesús va rumbo a la cruz. Pero que el jueves era el día de la preparación de la Pascua. No quiero asumir que muchos de los que estamos mirando hoy día que son judíos ni nada de eso, pero la Pascua era una celebración maravillosa que los judíos celebran aún en la actualidad. Al leer Mateo 26, descubrimos que Jesús viene a esta ciudad. Jesús está con sus discípulos y sus discípulos le dicen, Jesús, ¿cuál es el plan para la Pascua? Es jueves, amigos. Se supone que estarían cenando esa misma noche. Le están preguntando a Jesús cuál es el plan para la Pascua. ¿Y cuántos saben que para planear una fiesta se necesita mucha preparación? Cuando invito amigos a casa y tenemos una fiesta, o usemos el día de acción de gracias como ejemplo, ¿cuántos saben que tenemos que hacer una lista de compras? Tenemos que prepararnos. Tenemos que hacer la lista de invitados. Tienes que acomodar tu casa. Tienes que limpiar tu casa. La Pascua es como el día de acción de gracias. Tienes que tener una lista de compras y una lista de invitados. Tienes que prepararte. Y me encantan estos muchachos porque, como vemos en el texto, vienen a Jesús y le dicen, hey, ¿cuál es el plan para la Pascua? Bueno, amigos, ya es la Pascua. Permítanme decirles, doce muchachones caminando con Jesús. Si no tienen un plan a esta altura, es como si doce amigos dijeran en el día de acción de gracias, hey, no tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Ordenamos comida rápida? Ese es el plan. Les garantizo que eso es lo que sucedería. Estos doce muchachones sin un plan están atrasados. Tienen todas las de perder. Observen esto acerca de Jesús porque esto les va a alentar. Jesús les dijo, quiero que vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre. Según el evangelio de Marcos y de Lucas, dice que iban a encontrar a un hombre llevando una vasija de agua. Era completamente atípico de que un hombre llevase una vasija de agua. En esa época, solo las mujeres llevaban el agua. Era parte de las tareas que llevaban a cabo ese día. En los evangelios de Marcos y de Lucas, Jesús dice que el hombre llevaría una vasija de agua. Lo que nos demuestra es la soberanía de Dios, que a pesar de que los discípulos no tuviesen un plan, Jesús sí tenía un plan. Aunque los discípulos no estuviesen preparados, Jesús sí estaba preparado. Quiero animarles hoy día que Jesús hizo los preparativos para tus problemas antes de que tú te des cuenta de que esos existen. Él hizo preparativos para cada uno de tus problemas. Era un problema para estos hombres judíos no tener un plan para la Pascua. Pero Jesús ya se les había adelantado con una solución. Vayan a esa ciudad y van a encontrar un hombre con una vasija de agua. Ese hombre ya preparó la comida, ya tiene la casa lista y vamos a pasar la Pascua con él. ¡Wow! Me encanta eso de Dios. Porque algunos de ustedes ahora mismo están enfrentando problemas para los cuales no estaban preparados. Pero solo porque tú no estés preparado no significa que Dios no esté preparado. Me encontraba en el aeropuerto, no recientemente, sino unos meses atrás. Y cuando fui al aeropuerto, ¿notaron alguna vez a esas personas que tratan de venderte cosas? Bueno, se acerca este señor a mí, tenía un gran cartel. Y cuando pasé por el lado, tenía un gran cartel y trataba de venderme una tarjeta de crédito. Y me dice, hey, ¿quieres esta tarjeta de crédito nueva? Le dije, no, gracias. No, estoy bien. Pero este tipo me insistía. Seguí dándole excusas, pero cada vez que le presentaba una excusa, él obviamente me daba una solución al asunto. O de pronto otra razón por la que yo necesitaba esa tarjeta. Le decía, no, no necesito esa tarjeta. Claro que sí. ¿No quieres un poco más de dinero? Sí, pero no, no, no. Oh, tal vez le necesites. No, 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 estoy bien. Vamos, vamos. ¿No quieres tener un auto más lindo o una casa más grande? ¿Cómo es que tienes una respuesta para cada una de mis excusas? De cierto modo, así es como Dios es con nosotros. Nosotros le vivimos dando excusas a él. Le traemos problemas y cada vez que le traemos un problema, él nos presenta una solución. Óiganme bien, no tenemos que preocuparnos con Dios. Si seguimos a Dios, si confiamos en él, él está adelantado a tu problema, va detrás de tu problema y está en medio de tus problemas. Tiene una solución para cada uno de tus problemas, incluso si tú no te preparaste para ese problema. Jesús dice, vayan a esa ciudad y encontrarán a un hombre y ya preparó la cena de la Pascua. Pero Jesús, vayan a la ciudad. Hay un hombre y preparó la cena de la Pascua. Esto me alienta porque varios meses atrás no estaba pensando en el coronavirus, pero estoy agradecido de que esto no sorprende ni intimida a nuestro Dios. Por el contrario, Dios tiene soluciones para problemas que aún desconozco. ¿Cómo lo sé? Porque lo hizo en Mateo 26. Las Escrituras dicen que esa noche se sentaron a celebrar y rápidamente, que es una fiesta sin un poco de drama. Empiezan a cenar y Jesús dice en voz alta, uno de ustedes me va a traicionar. Es importante que vean esto. Uno de ustedes me va a traicionar. Todos los discípulos empiezan a mirarse entre sí. ¿Quién va? ¿Quién va a hacerlo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Quién será? ¿Quién será? Y Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato. En ese momento, la mano de Judas estaba en el plato y le dice, ¿acaso seré yo, Señor? Judas abandona ese lugar. Quiero que hablemos por un momento de la gracia inagotable de Jesús. Noten esto. La última cena era la última comida de Jesús. Y Jesús comparte su última cena con el que le clavaría el puñal por la espalda. Jesús come con el hombre que lo llevaría a la cruz. Amigos, esta es otra muestra de la gracia de nuestro Dios. Algunos de ustedes ahora mismo creen no merecer el amor de Dios, que se alejaron demasiado, que cometieron demasiados pecados, que tu pecado de alguna manera te separó por siempre de Dios, que tus errores te alejaron de la gracia de Dios. Pero quiero animarte. Es completamente opuesto a lo que piensas. Jesús tiene una gracia inagotable. Está teniendo su última cena y escoge pasarla con aquel que le traicionaría. Lo dije tantas veces. Incluso esa noche, las últimas palabras que Jesús escuchó a Jesús decirle en el jardín de Getsemaní fueron, amigo, haz lo que viniste a hacer. Qué gran pensamiento. Las últimas palabras que Judas oyó de Jesús fue la palabra amigo. Así es. Jesús te llama amigo, incluso en medio de tu peor crimen. Pensé en esto bastante y es tan alentador para mi vida. Es tan, pero tan poderoso porque, por un momento, muchos hemos oído la frase, la última cena. Les pasa a las personas condenadas a muerte. Imagina estar en el corredor de la muerte e imagínate que conocieras a la persona que va a jalar de la palanca de tu silla eléctrica. No sé tú, pero si yo estuviese en el corredor de la muerte y fuese a ser ejecutado, no le invitaría a esa persona que va a jalar la palanca a que se nace conmigo. Pero eso es lo que hizo Jesús. Jesús básicamente está diciendo, si hay aire en tus pulmones, yo te busco con amor eterno. Si tienes pulso, todavía hay un propósito para tu vida. Si tu corazón aún late, mi amor es incansable. Quiero que sepas hoy día que no puedes alejarte demasiado de Dios, sino que mi gracia es inagotable. Continúa derramándose sobre ti. Yo comparto comidas con las personas que me odian. Eso es lo que descubrimos en esta cena de la Pascua. Esta es una gran razón para que todos nosotros hoy día estemos agradecidos, para que todos digamos, wow, estoy experimentando la gratitud de que Dios me escogió a mí, de que Dios me mirase a mí, que permita que yo coma en su mesa, a pesar de que yo pequé, a pesar de que yo le fallé, a pesar de que huí de Dios, a pesar de que le fallé, Él aún así me invita a sentarme a su mesa. Oh, Señor, la gratitud inunda mi vida y cuando esa gratitud me invade, produce el amor que le expreso hacia Dios y a los demás. Jesús, Él se sienta con los que le odian. Jesús prepara. Jesús tiene una solución para nuestros problemas. Jesús se sienta con los peores de nosotros y nos ama cuando estamos en lo peor de nuestra vida. Aún así, Él es nuestro mejor amigo. Pero y Él parte el pan. Y cuando parte el pan, la Escritura dice, quiero que lo noten, que Él lo bendijo, que dio gracias. Y quiero que en esto nos pausemos por un momento, en que Jesús dio gracias, que lo bendijo. Por favor, una vez más, entendamos todo el contexto de lo que se lleva a cabo. Él está a punto de ir a la cruz, amigos. De hecho, está a tan solo unas 30 horas de ir a la cruz. Incluso en su momento más desafiante, toma tiempo para expresar gratitud. Está experimentando gratitud. Está dando gracias. ¿Qué si nos está enseñando a ti y a mí algo? ¿Qué si nos está enseñando a nosotros de que nuestros momentos más oscuros y más desafiantes de nuestras vidas y lo más difíciles que deberíamos de tenernos y nosotros también dar gracias? ¿Qué si nos está enseñando de que la gratitud va a producir grandes cosas en nuestras vidas? El hecho de que Jesús dio gracias indica para mí de que no importa la temporada en la que me encuentre, debo buscar lo bueno y dar gracias. Quiero mostrarles rápidamente algo y anótenlo. Por favor, quiero que pongan comentarios, que noten, y comencemos a tener una discusión mientras yo les predico. Esto es lo que me gusta de la tecnología, que podemos tener una conversación mientras yo les sigo predicando. Creo que Jesús nos muestra los efectos de la gratitud. Creo que él quiere que nosotros comprendamos esto, que la gratitud hace un efecto en nuestras vidas, que es un arma en tiempos difíciles y de tribulación. Todos estamos sintiendo la presión de este virus. Esto es muy, pero muy raro venir a ustedes con esta tecnología, pero no quiero dejar de ser una persona agradecida. Aunque se vuelva difícil la situación, quiero seguir luchando para mantener la gratitud, para seguir siendo agradecido. Voy a mostrarle cuatro cosas y luego vamos a volver al significado de la Pascua. Cuatro cosas que la gratitud hace en nuestras vidas. Estos son los efectos de la gratitud. Número uno, escríbanlo, la gratitud protege tu perspectiva. La gratitud protege tu perspectiva. Óyeme bien, todos nosotros tenemos un punto de vista. Todos nosotros estamos mirando algo desde cierto ángulo. De hecho, muchas veces la manera como miramos o vemos el mundo no es como el mundo es. No vemos el mundo como es, sino como nosotros lo percibimos y somos. Todos estamos mirando por medio de un lente. Y a veces el lente que utilizamos para mirar está roto, está partido. A veces ese lente puede ser tóxico. Y si estoy mirando por medio de un lente tóxico, no importa si estoy mirando algo saludable, voy a interpretar las cosas como si fuesen tóxicas, hacer algo tal vez roto o malo. Pero cuando decido vivir una vida de gratitud, lo que hace es que puede reenfocar todo a nuestro alrededor y puede poner a todo en su perspectiva apropiada. Pone a todo en una perspectiva eterna. Todos nosotros estamos viviendo nuestra historia. Mi historia es para la gloria de Dios. Y todo lo que yo puedo recibir a cambio es este pequeño tiempo de historia que estoy viviendo, pero es parte de toda una historia enorme que Dios está contando. Y cada día que yo decido expresar gratitud, me mantiene a mí mucho más humilde y me ayuda a reenfocarme y volverme a centrar para ir a una perspectiva sana. De hecho, si estás mirando esta transmisión ahora mismo, estás en tu automóvil o yendo por un podcast, o de pronto estás en tu hogar mirándonos por internet. Toma cinco segundos y mira a alguien a los ojos y dile, gracias, te amo. ¿Puedes hacerlo? Rápidamente, exprésaselo a alguien, incluso en los chats. Vamos, dile, gracias, te amo. Lo que esto hace, amigos, está protegiendo nuestra perspectiva. Nos está recordando a ti y a mí de que somos parte de una historia mucho más grande. Nos mantiene humildes y nos está conectando con otras personas. Más y más, a medida que crezco, lo que se me recuerda que es cuando viví una vida de gratitud es que hay tantas personas que me trajeron hasta donde estoy hoy día. Tengo malos ámbitos de mi vida y malos hábitos también como tú o yo, pero hay áreas muy buenas de mi vida y hay ámbitos muy buenos de tu vida también. Pero todo lo bueno de tu vida no es simplemente el resultado de tus buenos comportamientos y tu ética laboral y tus buenas obras. No, no, no. Muchas de esas cosas buenas en tu vida vinieron de otras personas. También provinieron de la gracia de Dios. Y cuando tú te detienes y expresas gratitud, eso te protege, protege tu perspectiva. Tu perspectiva necesita permanecer sana si tú vas a ser una persona sana. El primer efecto de la gratitud es que la gratitud enfoca tu futuro. Me encanta esta idea de que el efecto de la gratitud es que enfoca mi futuro. De que yo no estoy simplemente viviendo para el hoy día, para el ahora, sino que estoy viviendo para la persona en la que yo me estoy convirtiendo. Estoy viviendo para la familia que quiero crear. Estoy viviendo para el legado que quiero dejar. Y todos necesitamos una visión de dónde queremos llegar. Y cada vez que expreso la gratitud, nuevamente enfoca el futuro hacia el que me dirijo. Sabes que no tienes que ser lo mejor de lo mejor hoy día, pero sí tienes que mejorar hoy día. Y las personas agradecidas mejoran. Las personas que tienen gratitud pueden enfocar su futuro. Años atrás, algunos amigos míos y yo nos reunimos y armamos este lema. Y el lema dice, mejor a los 70. Toda la premisa de este lema es de que a medida que envejecemos, queremos continuar mejorando. Que para cuando llegue a los 70 años de edad, quiero que mi matrimonio sea el mejor que jamás haya sido. Quiero ser más generoso. Quiero reírme mucho más a los 70. Quiero ser una persona más radical para Jesús. Todo lo que estamos haciendo o diciendo es que estamos jugando a la larga. Estamos simplemente cambiando esta vida que queremos tener. Por lo tanto, algunos de nuestros amigos tienen este tatuaje que dice, mejor a los 70. Es un recordatorio de que vamos a vivir agradecidos hoy día porque creemos que a lo largo del tiempo Dios va a continuar desarrollando en mí el espíritu adecuado. No hay nada como el éxito de la noche a la mañana. Eso no existe. Hay éxito a lo largo del tiempo. Y la gratitud nos enfoca, enfoca nuestro futuro. Nos mantiene caminando hacia la visión que Dios te dio. Pero el tercer efecto de la gratitud, y escríbanlo, es de que la gratitud gravita hacia la generosidad. Me encanta esta idea. De que la gratitud gravita hacia la generosidad. De que la gente agradecida tiende a ser gente generosa. Cuanto más agradecido soy, nuevamente mi perspectiva está protegida. Me doy cuenta de que soy parte de una historia más grande. De que la vida no se trata de yo, yo mismo y yo, sino que se trata de la historia de Dios. Y reconozco que todo lo bueno de mi vida no se basa en todas las cosas buenas que yo hice, sino que es la gracia inagotable de Dios y las otras personas que Él puso a mi alrededor, que me han formado. Y ahora, como yo reconozco todo esto, ahora puedo simplemente gravitar hacia la generosidad. Puedo convertirme en una persona más generosa. Las Escrituras dicen en Proverbios que el mundo de los tacaños se achica más y más. Pero que el mundo de los generosos aumenta más y más. La generosidad es una puerta para que tú entres a un mundo más grande. Yo no quiero vivir en un mundo pequeño. No quiero vivir con cosas pequeñas, o pensando de manera pequeña, o quejándome por problemas pequeños. No quiero tenerle miedo a problemas pequeñitos. No, 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 amigos y amigas. Quiero ser una persona que entra en las cosas grandes a las que Dios me llamó. Y la manera en la que yo termino lidiando con las cosas pequeñas es como Dios me va a dar oportunidades para cosas más grandes. Pero debo vivir de manera generosa. Como definimos la generosidad, la generosidad se define como dar más de lo que se requiere. Cuando doy más de lo que se requiere, ¿saben qué, amigos? Dios va a continuar abriendo nuevas puertas. Muchas veces cuando pensamos en la generosidad, pensamos en las finanzas. Sí, obviamente ese es un ámbito en el que podemos ser generosos. Si estás allí, ¿sabes qué? Voochurch está haciendo todo lo que podemos hacer para suplir las necesidades de la gente que está luchando con este virus ahora. Creo que Voochurch es un gran lugar para que tú puedas ser generoso con tus finanzas en estos momentos de necesidad. Estamos enviando a personas, estamos supliendo necesidades, también necesidades financieras, lo que podamos hacer. Y quiero alentar a nuestra comunidad que nos mira. Continúan siendo generosos. Nunca vi al justo desamparado. Déjame decirte, no te vas a ir a la quiebra dándole a Dios. Cuando pones a Dios primero, nunca vas a entrar en segundo lugar. Pero la generosidad no se trata solamente de las finanzas, se trata de las oportunidades que Dios nos da. Siempre pienso en el rey David cuando se trata de este principio. Antes de que el rey David fuese el rey David, él era el pequeño pastorcito David. Era el más joven de todos estos hijos y él obviamente tenía que cuidar de estas ovejas. Nadie quería este trabajo. Pero cada vez que David cuidaba las ovejas de su padre, lo hizo con un corazón generoso, con una actitud generosa. Creo que él era una persona muy agradecida. Puedo leer los Salmos. De hecho, voy a leer los Salmos en un momento. Pero a medida que leemos sus Salmos, David, vez tras vez, es una persona radicalmente generosa. Siempre generosa con sus palabras, con su adoración, con su alabanza. Pero él vivía una vida de generosidad. Porque cuando no tenía nada, cuando era tan solo un pastorcito y cuando cuidaba de ovejas, amigos, un día vino un oso. Y cuando vino ese oso, David no se fue y huyó. No, no, no. El espíritu de generosidad vino sobre él y dijo, voy a hacer más de lo que se requiere. Y él luchó contra ese oso y arriesgó su vida por unas ovejas. Pero otro día vino un león. Y el mismo hombre generoso dijo, voy a arriesgar mi vida por estas ovejas una vez más. Miren lo que hace Dios. Dios le da al oso, que parece un obstáculo, pero en realidad era una puerta para la generosidad. Luego Dios lo asciende dándole un león, pero básicamente esa era otra puerta para una bendición mayor que era un gigante conocido como Goliat. Para cuando David llega al gigante conocido como Goliat, él ya había luchado contra ese oso y vencido contra ese león. Él arriesgó su vida por unas ovejas. ¿Me entienden, amigos? Era muy fácil para que él arriesgase su vida por la gente a la que él amaba. Lo que quiero que entiendas el día de hoy es de que la generosidad es mucho más que tus finanzas. La generosidad es un espíritu que tenemos, que reconocemos que del otro lado de este acto de generosidad, del otro lado de dar más de lo que se requiere, se va a abrir una puerta y cuando esa puerta se abra, muchas veces va a aparecer un gran obstáculo, un oso, un león, un gigante, un virus. Pero si simplemente continúo gravitando hacia la generosidad, Dios me va a ascender a algo mucho mayor, a un mundo mayor. Óyeme bien, el efecto de la gratitud es de que la gente agradecida son personas generosas y que ellos gravitan hacia la generosidad porque saben que del otro lado de esa generosidad hay un mundo mayor. Este muchacho que era un pastorcito se convirtió en uno de los mejores reyes que Israel jamás tuvo. Y él tuvo muchas victorias después de eso, pero creo que todo esto vuelve a su gratitud y a la generosidad. El cuarto efecto, y quiero que lo escriban, el cuarto efecto de la gratitud es que la gratitud atrae la atención adecuada. Quiero contarles el efecto de la gratitud. La gratitud atrae la atención adecuada. Óyeme bien, la gente agradecida son inolvidables. Me encanta este concepto de vivir siendo inolvidables. Ser inolvidables, amigos, amigas, es, no sé, una pequeña diferencia. A veces la gente se olvida de nosotros, pero a veces nos convertimos en personas inolvidables. Y convertirnos en personas inolvidables es vivir de manera diferente. Y una de esas pequeñas diferencias para volver a tener una persona inolvidable es ser agradecido. No hablo de que tú seas famoso y que tengas una gran plataforma y que seas rico y que seas popular. No, 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 nada de eso. Tú puedes convertirte en una persona inolvidable hoy día en tu casa, viviendo tu vida de una manera en la que eres inolvidable para tus hijos, para tu cónyuge, para tus compañeros y compañeras de trabajo. Puedes convertirte en una palabra inolvidable en tu escuela, en tu universidad. Puedes ser inolvidable con tu familia. ¿Cómo? Siendo una persona agradecida. Es interesante porque la gratitud es tan contracultural. Como que, gracias, ¿qué? No, estaba diciendo gracias. Oh, claro que sí. Ningún problema. Muchas gracias. ¿Qué, qué? Ah, quería agradecerte. Sí, quería decirte, ¿sabes qué? Estuve muy agradecido por ti. Tu vida tuvo un gran impacto sobre la mía y quería simplemente darte las gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Sí, sí, ningún problema. ¿Cómo pueda servirte? Es muy gracioso, ¿no? Porque mi hijo Wyatt le estaba enseñando muchísimas cosas y siempre trató de enseñarle modales. Y a la noche siempre lo pongo a dormir y lo acuesto y le doy su biberón antes de ir a dormir y es muy gracioso porque dice, vi, 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 porque quiere su biberón. Cuando finalmente se lo doy es lo más lindo porque tan pronto le doy el biberón y dice, gracias. Y yo se dice, gracias. Y cada vez que me dice, gracias, mi corazón por dentro se derrite y explota. No lo puedo explicar, no puedo explicar lo que siento. Oír que mi hijo me diga, gracias, me derrite por dentro. ¿Y saben qué quiero hacer? Simplemente quiero hacer más por él. ¿Ven? Jesús, él nos está enseñando el efecto de la gratitud. Antes de que él parta el pan y antes de beber de la copa, él da gracias. Y nosotros sabemos que toda la premisa de esto que se llama la última cena y la pascua y la comunión tiene que ver con el recordatorio. Y qué gran idea tan poderosa de que cuando yo vivo una vida agradecida hacia Jesús, puedo atraer la actitud adecuada. Atraigo la atención de los cielos. Cuando Jesús dice, cuando ustedes me recuerden a mí, yo me recordaré de ustedes. Y cuando tú y yo, incluso en los momentos más difíciles, decimos, gracias, creo que derrite el corazón de nuestro padre. Y su respuesta es, simplemente quiero hacer más por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes viven una vida agradecida. La gratitud está protegiendo nuestra perspectiva. La gratitud está enfocando nuestro futuro. Está gravitando hacia la generosidad. Y la gratitud siempre atrae la atención adecuada. Oíganme bien, la única atención que tú deberías buscar es el aplauso de los cielos. Vivimos nuestra vida por el aplauso de uno solo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y él partió el pan, él tomó de la copa y él dio gracias. Y el significado de este momento tiene que ver porque esto era una fiesta, como les dije, era una celebración que los judíos hasta hoy día continúan celebrando. Se llama la Pascua. Y la Pascua tenía una referencia hacia los israelitas cuando fueron librados de Egipto. Habían estado en esclavitud por 400 años. Que alguien diga, 400 años. Quiero oírlo. Vamos, 400 años. Los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto. Siendo oprimidos, estaban allí viviendo como esclavos delante del faraón. Estaban trabajando como esclavos. Cuando leemos esto, el recuento histórico, había unas condiciones horrendas. Habían niños siendo sacrificados. Las mujeres que eran violadas, usadas como se les daba la gana, los hombres siendo azotados. Y era una manera horrible de vivir. Unos grandes desafíos. Pero después de 400 años de esta opresión y esclavitud, Dios dijo, ya es suficiente. Y escogió a Moisés y le dijo, Moisés, te voy a utilizar a ti. Quiero que vuelvas a Egipto y quiero que liberes a mi pueblo. Moisés, que tenía problemas porque tartamudeaba, le dijo, Señor, ¿cómo es que me van a oír a mí? Esto no va a funcionar. Y Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Yo te utilizaré. Moisés va delante del faraón. Le dije, deje a mi pueblo. Y faraón le dijo, no, claro que no. Están trabajando para mí. Y esto comenzó y se desataron 10 plagas. Y pueden leer estas plagas en el libro de Éxodo. Plaga tras plaga. Muchas cosas. Langostas, ranas, el río Nilo, convirtiéndose en sangre, llagas, en fin. Pero fue la última plaga, que fue la peor de todas, que de hecho hizo que el faraón cambiase su corazón. La décima y última plaga era la del ángel de la muerte, donde iba a haber un mandato dado a los israelitas de que ellos tenían que sacrificar un cordero y tomar la sangre de ese cordero y ponerla sobre los postes de las puertas de sus casas. Y cuando viniese el ángel de la muerte sobre Egipto, cualquier casa que no tuviese la sangre sobre los postes, los hijos primogénitos iban a morir. Esa noche, los israelitas, ellos se prepararon, obedecieron como Dios dijo, tomaron la sangre del cordero, la pusieron sobre las postes de sus puertas. Y cuando vino el ángel de la muerte, todos los primogénitos en Egipto murieron. Y ahí fue que el faraón dijo, ya es suficiente, tienen que irse de aquí, tienen que salir. De hecho, el faraón le dijo, Moisés, ¿puedes bendecirme antes de irte? Dice, tomen lo que quieran. La historia dice que fue uno de los intercambios más grandes de la historia en cuanto a las riquezas que se intercambiaron. Que los israelitas, de hecho, saquearon Egipto en la noche y millones de personas dejaron Egipto y bendijeron a sus opresores cuando se iban. Lo que es poderoso de lo que leemos en Éxodo es de que Dios le dio a la gente un mandato. Y en ese mandato les dijo, una vez al año, quiero que ustedes recuerden la Pascua. Quiero que recuerden que yo, el ángel de la muerte, pasé más allá de ustedes y que les salvé la vida. De que en vez de entrar a sus hogares y que sus primogénitos muriesen, al contrario, la sangre del cordero les protegeó. Y la manera en la que quiero que recuerden esto es que quiero que ustedes se sienten, que tomen el pan y quiero que tomen la copa de vino y quiero que cenen juntos. Y quiero que simplemente recuerden lo bueno que yo fui para con ustedes. Óiganme bien, cuando recuerdes lo bueno que fue Dios contigo en el pasado, no temerás al futuro. Incluso ahora mismo, sé que son tiempos muy difíciles y muy inciertos, pero quiero que cierres tus ojos y quiero que reflexiones en lo bueno que fue Dios contigo. No estás muerto aún. Tu vida no se acabó ahora mismo. Todavía vives, todavía respiras, estás aquí. Y la única razón por la que estás aquí es por su gracia, por su bondad, por su bendición. Él es un Dios fiel y Él no te ha abandonado, no te ha desamparado. Y cuando puedes mirar hacia atrás y recordar lo bueno que Él ha sido contigo, te va a ayudar a no temer al futuro hacia donde vas. Y Dios dice, quiero que hagas esto una vez al año. Quiero que esto sea algo sistemático, que tu gratitud sea sistemática. No quiero que lo hagas por un sentimiento, sino porque tú la pusiste en tu calendario. Todos los años vas a hacer esto para recordar. Vas a reflexionar, vas a recordar mi bondad de que les salvé sus vidas, que los rescaté, que los libré de Egipto. Soy un buen Dios y tengo buenos planes para ustedes. Todos los años. Lo que es maravilloso acerca de esta noche, cuando están teniendo esta cena de la Pascua, es que Jesús trae un nuevo significado a toda la Pascua. Y de eso se trata Mateo 26. Porque Jesús está a tan solo unas horas de ir a la cruz. Le está literalmente por enfrentar al infierno. Y va a volver, obviamente. Pero está enfrentando todo este dolor. Es el jueves, pero les está enseñando el efecto de la gratitud. Y ahora está cambiando esta cena de la Pascua. Les está diciendo, hey, ¿saben qué? Sé que ustedes han estado celebrando esto año tras año. Y sé que han estado recordando cuando Dios los libró de Egipto y de esta opresión física. Pero oigan, me quiero que entiendan de que le estoy trayendo un nuevo significado. Porque la Pascua se trataba de los judíos encontrando la libertad física. Pero esta última se trata de la humanidad encontrando la libertad espiritual. Libertad espiritual. Porque Jesús nos está diciendo, oíganme bien, amigos. Yo ahora soy aquel que les va a librar. No de una opresión física, sino de la opresión del pecado y de la vergüenza. Yo voy a redimirles. Por lo tanto, tomen este pan. Y cuando coman el pan, reconozcan que este es mi cuerpo que fue molido por ustedes. Tomen la copa de vino. Beban de ella. Reconozcan que es mi sangre que fue vertida por ustedes. ¿Qué está diciendo? Que años y años y años atrás, Dios pasó por encima de sus casas porque la sangre del cordero estaba allí derramada. Pero quiero que sepan ahora que Dios va a pasar más allá de su vida y se las va a proteger. Porque yo, Jesucristo, el cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo, yo ahora he estado pintado sobre la vida de ustedes. Y por lo tanto, el castigo de Dios va a pasar más allá de ustedes. Porque mi sangre fue derramada por ti. Porque yo soy el primogénito de Dios. Y yo voy a llevar tu culpa y tu castigo para que recibas mi recompensa. Sé que estoy aquí en un lugar vacío y estoy muy entusiasmado, pero esto me pone contento, amigos. Porque Jesús nos está diciendo a ti y a mí que si no tienes nada por lo que estar agradecido, si estás encerrado en tu casa, si perdiste tu negocio o tu empresa, si perdiste tu trabajo, si perdiste a seres queridos, si el dolor y los temores y la ansiedad están creciendo más y más, nos dice, no, no, no. Si tienes una relación conmigo, tienes que saber que siempre vas a ser una razón para estar agradecido. Porque mi vida fue llevada a la cruz. Fui allí, fui a la tumba, pero resucité. Para que tú puedas tener vida y vida en abundancia, no importa lo que estés enfrentando aquí en la tierra. Por mí, puedes recordar de que yo ya vencí al mundo. Cualquier tipo de dolor, cualquier desafío o reto que tengas será temporal. Porque yo soy el Dios que trae satisfacción eterna, sanidad eterna. Vine aquí para salvar tu alma, para que seas agradecido al respecto, porque hay un efecto de la gratitud. La Escritura dice que terminaron la cena. Y cuando terminaron la cena, mirá en este último versículo, versículo 30. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Como verán, era costumbre y lo sigue siendo el día de hoy. Cuando terminan con la cena, que la gente adora y canta juntos. ¿Cuántos saben que esto de recordar nos lleva a la adoración? Hay distintas canciones que cantaban y uno de los salmos sería el salmo 118, la misma persona de la que le hablé antes, el rey David. Él lo escribió. Les quiero leer este salmo del 1 al 14 con un tono de adoración, porque incluso ahora mismo, no importa donde estés, en tu automóvil, en tu casa, si nos estás mirando por la internet, en Facebook, en YouTube, en las distintas plataformas, estoy agradecido por la tecnología. Pero sea donde sea que estés, quiero que tu corazón se incline hacia la adoración. Quiero que estés agradecido, porque, óyeme bien, a medida que experimentes la gratitud, vas a expresar el amor. Y lo mejor que puedes hacer ahora mismo es expresar el amor por Jesús, porque estás experimentando la gratitud por Jesús. Él encontró tus lentes de sol. Él murió por ti. Él hizo algo mucho mayor. Él fue a la cruz. Él murió. Él pagó el precio por tus pecados. Y por eso hay un efecto llamado el efecto de la gratitud. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel. Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón. Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor. Su amor perdura para siempre. Desde mi angustia, clamé al Señor. Y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo. Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Vamos, amigos y amigas. Podemos darle un aplauso fuerte a Jesús. Podemos agradecerle. Podemos ser agradecidos a Dios. Cuando comienzas a experimentar la gratitud, vas a poder expresar el amor. Los efectos de la gratitud son maravillosos en nuestras vidas. Les amo. Creo en ustedes. Esto también pasará. No se olviden el efecto de la gratitud.